De hojas color verde oscuro, con bordes dentados y hojas superiores de color rojo, amarillo, blanco y marmoleado, la nochebuena es una flor de herencia prehispánica, uno de los símbolos más utilizados para representar la Navidad y un regalo de México para el mundo. Descubierta en México en 1834, el nombre náhuatl de esta flor de ornato es huetlazochtl, que significa flor que se marchita o flor de cuero. Los aztecas utilizaban esta planta en celebraciones y rituales como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros, además la ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas, mientras que en la época colonial los españoles bautizaron a la flor como nochebuena por su aparición en diciembre. A partir del siglo XVII se convirtió en el símbolo de las fiestas decembrinas y actualmente en varias partes del mundo se le conoce como estrella de Navidad. La internacionalización de la flor sucedió en el siglo XIX, cuando Joel Poincet, botánico y primer embajador norteamericano en México, la llevó a su pueblo natal, Charleston, en Carolina del Sur, donde se aclimató y difundió por los demás estados de la Unión Americana para después llegar a Europa. Hoy en día los horticultores han desarrollado otras variedades de la nochebuena con hibridaciones que dan como resultado tonalidades como el amarillo, rosado, durazno, rojos más vivos o jaspeados. Actualmente millones de hogares y espacios públicos son adornados con la flor de nochebuena, emblema de México y símbolo en todo el mundo durante las celebraciones decembrinas. Notimex.